Hola a todos y a todas en este vídeo os voy a hablar de las diferencias que hay entre Kubernetes y OpenShift. Kubernetes y OpenShift últimamente están muy de moda y se habla mucho de estas tecnologías pues vamos a ver un poco las grandes diferencias que hay entre estas dos tecnologías. Mi nombre es José Domingo Muñoz, ahí tenéis mi Twitter, mi página web por si queréis ver las cosas que me interesan y vamos a ir viendo distintas similitudes y distintas diferencias que tenemos entre los dos proyectos. Lo primero recordad que Kubernetes es un gestor de contenedores que me permite gestionar los contenedores que se ejecutan en un clúster de ordenadores y OpenShift que trabaja internamente con Kubernetes es la plataforma de desarrollo de la empresa Red Hat que tiene características de Cloud Computing en la capa de plataforma como servicio. OpenShift internamente utiliza Kubernetes pero digamos que añade nuevas funcionalidades. La primera diferencia es que podemos entender Kubernetes como un proyecto de código abierto mientras que OpenShift es un producto. Es más, podemos decir que OpenShift es una distribución de Kubernetes. Si vemos las distintas distribuciones certificadas de Kubernetes, que hay varias, ¿vale? Pues una de ellas, aquí lo tenéis, es OpenShift, ¿de acuerdo? Por lo tanto, OpenShift digamos que es un producto final pensado para que los desarrolladores pongan sus aplicaciones aplicaciones o implanten sus aplicaciones utilizando Kubernetes internamente, por lo tanto, utilizando las funcionalidades de Kubernetes, ¿vale? OpenShift tiene una versión de código abierto que se llama Origin o OKD y otra diferencia un poco es que para la instalación de OpenShift en su proyecto Origin pues necesitamos como sistema operativo RedHash Linux o Cento. Sin embargo, el Kubernetes se puede instalar en cualquier distribución de Linux, ¿vale? Sería la primera diferencia. La seguridad. Fijaros, OpenShift por defecto tiene políticas de seguridad más exista que la de Kubernetes. Esto pues plantea algunas veces ciertos problemas porque la mayoría de las imágenes Docker de contenedores es disponible por ejemplo en Docker Hub, que es el repositorio oficial de Docker, pues no se pueden ejecutar en OpenShift porque OpenShift tiene, no prohíbe ejecutar ciertas imágenes como root, ¿vale? Por lo tanto, OpenShift digamos que es más existo en el tema de la seguridad. La gestión de autorización de recursos que se hace por medio de RBAC, control de acceso basado en roles, pues se puede deshabilitar en Kubernetes. Evidentemente no es apropiado si tenemos un Kubernetes en producción, pero en OpenShift esa prohibición no la podemos hacer. Es decir, no podemos deshabilitar las reglas de autorización, ¿vale? Por lo tanto, podemos concluir de que OpenShift es más seguro o es más estricto en la política de seguridad que Kubernetes. Fijaros, la construcción de imágenes. Si trabajamos con Kubernetes, Kubernetes trabaja con imágenes de contenedores, pero esas imágenes tenemos que crearla nosotros, ¿vale? O utilizar software adicional que automatice esa creación, pero Kubernetes por sí solo no puede crear imágenes de contenedores. Sin embargo, una gran diferencia de OpenShift, por eso está pensada para desarrolladores que no necesitan, digamos, saber en profundidad cómo funcionan los contenedores y cómo funciona Kubernetes, pues tiene diversos métodos de construcción de imágenes. El más interesante, la característica sort to image, es decir, crear imágenes a partir de un repositorio, por ejemplo, en GitHub, donde esté el código de la aplicación, ¿vale? Y ese proceso de creación de imagen es automático. También se puede hacer imágenes de un Dockerfile, pero la característica de que el desarrollador se centre en su aplicación, que la tenga en un sistema de control de versiones como GitHub y que a partir de ese repositorio OpenShift genere la imagen, pues es una característica que hace que OpenShift sea muy adecuado para que los desarrolladores trabajan con estas tecnologías. ¿Vale? Eso último es lo que estábamos comentando. La gestión de las imágenes. OpenShift mejora la gestión de las imágenes con un nuevo, digamos, recurso que se llama ImageString, que mejora el recurso de image de Kubernetes. Con OpenShift es más fácil trabajar con las etiquetas de las imágenes y además tiene un sistema de que cada vez que detecta que la imagen ha cambiado porque tiene una nueva etiqueta e indica que tenemos una nueva versión de la aplicación o de la imagen, pues hace, lanza un despliegue de forma automática para implantar la nueva versión de la aplicación. Por lo tanto, esta característica también mejora OpenShift a Kubernetes. En Kubernetes tenemos el recurso Ingress que nos permite asociar una ruta, una URL a nuestra aplicación. ¿Vale? En OpenShift le cambian el nombre y la implementación y se llaman rutas, routers. En OpenShift se utiliza internamente un proce inverso HAProcess. Y en Kubernetes el recurso Ingress pues lo podemos implementar con distintas soluciones o con un proce inverso en Jain o con traffic o con distintas soluciones. Se podría decir que las rutas de OpenShift, porque OpenShift digamos que va por la versión 3, por lo tanto llevan trabajando más tiempo que el proyecto Kubernetes en el tema de asignación de ruta, pues es más madura. Pero sí también hay que decir que el recurso Ingress de Kubernetes en las últimas versiones, pues está evolucionando de una manera muy positiva. Y por último, los mecanismos que utilizan estas tecnologías para crear el conjunto de recursos para que una aplicación funcione. Por ejemplo, si necesitamos instalar un WordPress, pues necesitaremos una base de datos, necesitaremos un despliegue de WordPress, van a ser contenedores distintos, esos contenedores tienen que ser persistentes, por lo tanto hay que crear también volúmenes para que la información no desaparezca. Todos los recursos que se crean para instalar una aplicación se pueden empaquetar. Kubernetes utiliza una herramienta o normalmente utiliza una herramienta que se llama Helm para empaquetar todos los recursos que me permiten implantar una aplicación y sin embargo, OpenShift utiliza un recurso que se llama template, plantilla. ¿Vale? Podemos decir que en este caso, Helm de Kubernetes es mucho más flexible y permite muchas más funcionalidades que los templates de OpenShift. Claro, ¿qué pasa? Que la arquitectura actual, la versión actual de Helm, utilizando un componente que se llama Tiller, que se ejecuta en un post que tiene que tener muchos privilegios, pues es incompatible con la política de seguridad de OpenShift y por lo tanto optaron por utilizar otro mecanismo para empaquetar las aplicaciones. En definitiva, para concluir, podemos decir que OpenShift es una distribución de Kubernetes. Es una distribución de Kubernetes que mejora ciertos aspectos de Kubernetes y añade nuevas funcionalidades a Kubernetes, pero que aprovecha todas las ventajas de la implantación de aplicaciones en un clúster de servidores como las que ofrece Kubernetes. Kubernetes está más orientado en un equipo de sistema para que mantenga el clúster. OpenShift está claramente centrado en el desarrollador para que no necesite conocer en profundidad los conceptos de contenedores y de orquestadores de contenedores para que el desarrollador se centre en el desarrollo de la aplicación y que de una manera muy sencilla sea capaz de implantar su aplicación en un entorno de cloud computing que internamente utiliza Kubernetes. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que puede quedar más claro las diferencias y la relación que hay entre Kubernetes y OpenShift. Si queréis seguir aprendiendo sobre estas tecnologías pues pulsad el enlace que encontráis a continuación.